De verdad me siento muy feliz y contento de poder hoy culminar este proceso en el cual se inició hace tiempo. Primero porque tenía la intención de buscar una oportunidad de ingresar a una institución que me permitiera servir con propósito. Y esa posibilidad llegó a través de los capellanes de paz y hoy soy uno de ellos. Estoy muy contento porque me permite además de que soy una persona con la vocación de servir y además de que los derechos humanos se lleven a cabalidad en ese territorio donde vivo. Creo que es la gran oportunidad que Dios me brinda para poder servir a otros quienes lo necesitan. Puesto que esta es una manera de apalancar mi capacidad para poder contribuir al servicio de los más necesitados en mi país.